Con la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, inició el operativo Salvando Vidas, Semana Santa y Pascua 2022 para los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, Jalisco, así como Bahía de Banderas, Nayarit. El objetivo de este operativo es procurar la seguridad y tranquilidad de los vacacionistas nacionales y extranjeros, así como de los habitantes de la zona, durante este periodo de asueto que dará inicio el sábado 9 de abril y concluirá el domingo 24. Al respecto habla Adrián Bobadilla, comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Sabemos que las expectativas que esperamos en esta temporada de Semana Santa son muy altas. Traemos dos años que no hemos hecho operativo por las restricciones que teníamos de pandemia. A través de la Secretaría de Turismo del Estado sabemos que esperamos un 100% y eso es bueno para nuestro municipio. En el arranque llevado a cabo en las instalaciones de la octava zona naval en Puerto Vallarta, las corporaciones involucradas se comprometieron a participar de manera activa para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, desde tierra, aire y mar. La presencia de policías, militares, marinos, guardias nacionales, paramédicos y guardavidas será en las playas de mayor afluencia de toda la bahía, dentro de los puestos fijos de socorro y rescate. Recomendaciones que den los servidores públicos a través de un policía, a través de un oficial de la Guardia Nacional, a través de un oficial de la Secretaría de Marina, a través de un guardavidas, de un bombero, de un agente de protección civil, que sigan las recomendaciones en playa, que acaten las recomendaciones de las banderas, si están verdes, si están amarillos, si están rojas, según las condiciones que tengamos. Estaremos muy al pendiente también en las condiciones meteorológicas. Durante el operativo se tendrá el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marina, así como de un helicóptero, además de lanchas, ambulancias, patrullas, motos acuáticas, entre otros vehículos y herramientas, todo para el disfrute de los vacacionistas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.